...esta facultad propositiva. Y también queda claro que esta facultad propositiva es importante porque es la única que tenemos para revisar esas normas. Entonces, en consecuencia, aquí la propuesta personal, por supuesto mía, es que el tribunal considerara realizar un autoacordado para ver cómo en el futuro va a ejercer esta facultad propositiva. Pero vamos un poco más allá. Más allá de cómo se ejerce, qué impacto ha tenido esta facultad propositiva. Se han hecho, los números son un poco desalentadores, la verdad. Pero se han hecho 11 propuestas, hoy día, hasta hoy día, desde la creación del tribunal hasta hoy. De estas 11 propuestas, solo una ha sido acogida y considerada por el Ejecutivo. Porque lo que estamos hablando aquí no es de que esta sea una propuesta vinculante, por supuesto. Pero lo que estamos viendo acá, el Centro Libre de Competencia hizo un seguimiento de estas propuestas y vio que la mayoría de estas propuestas habían quedado ahí, sin que nadie siquiera las considerara. ¿Para bien o era mal? Porque sabemos que no son vinculantes. Entonces, ¿qué hacemos para lograr que esta facultad pueda ser considerada por el respectivo ministerio, regulador, etcétera? Y aquí hay distintas propuestas, distintas soluciones internacionales. Tal vez la más clara es el establecimiento de mesas de diálogo entre el Tribunal de Defensa Libre de Competencia y el respectivo ministerio o subsecretaría. Esto también podría llevar al efecto la Fiscalía Nacional Económica para aquellos que sientan que el tribunal, por ejemplo, podría perder un poco de independencia haciendo esto. Pero es, digamos, una propuesta que se ha considerado a nivel internacional. Vámonos al tema ex-ante. Ex-ante existe lo que se llama el análisis de impacto regulatorio, ¿no es cierto?, como término general, o RIA en inglés, ¿no es cierto? Este análisis de impacto regulatorio generalmente considera muchas variables, una de las cuales es libre competencia. Considera también el efecto de las PYME, considera por lo general el efecto del medio ambiente, en algunos países el efecto sobre el género. Pero nos vamos a basar, ¿no es cierto?, en libre competencia. ¿Cuál es la ventaja de tener un sistema de evaluación de impacto regulatorio? Es, a mi gusto, primero, hacer que los legisladores de cualquier tipo, de cualquier tipo de norma, internalicen los costos de su legislación. Es decir, vean qué impacto, qué costos, qué beneficio, está generando la sociedad esa norma. Y que los puedan medir y cuantificar. Entonces genera un sistema más eficiente, más coherente de normas legales y también cumple con los principios de ética pública básicos hoy día, que son transparencia, consulta pública y accountability, ¿no es cierto?, entre otras cosas, por supuesto. La pregunta es, sabiendo esto, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a revisar todas las normas? ¿O hay alguna cosa que nos pueda ayudar a seleccionar, ¿no es cierto?, alguna norma que sea más importante que otra, que podamos ver cómo hacer esto. Bueno, ciertamente no podemos ponernos a revisar todos los proyectos de ley que se presentan, ¿no es cierto? Y para eso, la OCDE ha creado un toolkit, una herramienta de trabajo bastante importante. Vamos a explicar un poco en qué consiste. Son, diríamos, varias etapas. La primera, identificar el mercado. Y con esto no me refiero a una definición de mercado relevante, porque Dios nos salve una definición de mercado relevante, de autoridades o ministerios podrían estar años en esto, ¿no? Entonces, lo que aquí me refiero es una definición general, sentido común de cuál es el mercado al cual está siendo afectado por la norma. Luego, entonces, se aplica el checklist o lista de verificación de la OCDE, que básicamente son preguntas que están destinadas a determinar si esa norma está afectando a la libre competencia de alguna manera. Si la respuesta a eso es negativa, bueno, se sigue la tramitación de la norma, como debiera ser, ¿no? Si es afirmativa, en cambio, se deben buscar si existe alguna otra justificación que, en definitiva, pueda contrapesar ese daño a la libre competencia que se está generando. Si no se encuentra justificación, evidentemente, la norma no debiera entrar en vigencia. Y si se encuentra justificación, de todas maneras, hay una última etapa, que es ver si hay alguna otra alternativa para hacer que este sistema sea menos gravoso o esta norma sea menos gravosa para la competencia. ¿Cuáles son las preguntas que la OCDE ha desarrollado? Y quiero decir acá que la OCDE ha hecho un trabajo de recopilación, no de invención y después de imposición a los países. Es decir, estas son las preguntas que se usan en todo el mundo. Podríamos, por supuesto, adoptarlas a la realidad nacional, pero son las preguntas que se hacen en todo el mundo. O en mayor cantidad de los países. Son bastante amplias, pero por lo tanto, como se usan en todos los países, hay muchas directrices de cómo contestar. La primera, ¿se limita el número o variedad de empresas en el mercado? Por ejemplo, otorgando derechos exclusivos, por ejemplo, elevando los costos de entrada o de salida, cosas que se alegaban acá, ¿no es cierto?, por ambos expositores. Segundo, ¿se limita la capacidad competitiva de las empresas en un mercado? Por ejemplo, influyendo en los precios o limitando la facultad de promocionar los productos. Ese es un segundo tema que también probablemente podría caer acá en el tema de la colocalización. Para bien o para mal, no sé cuál será la respuesta. Y en tercer lugar, ¿se están reduciendo los incentivos de las empresas para competir vigorosamente? Por ejemplo, ¿se está excluyendo de la aplicación de la libre competencia de algún sector? Hay muchos más detalles de esto. Quiero darle solamente la visión general. Y ustedes ya se habrán dado cuenta cómo cabe la colocalización en todo esto. Si la respuesta a cualquiera de estas tres preguntas, tres grandes preguntas, es afirmativa, entonces hay que buscar. ¿Existe una justificación, un bien jurídico superior, tal vez, que justifique este daño a la competencia? Con los principios básicos del derecho administrativo, ¿no es cierto?, con la causalidad, con la proporcionalidad. Y más que eso también, se debe medir el efecto que esa norma va a tener, de manera empírica. Para lo cual se necesitan, evidentemente, economistas especializados en esta materia. Si eventualmente se encuentra una justificación, entonces hay que llegar a la última etapa, que es buscar alternativas para crear o para lograr que esa norma sea menos gravosa, desde la perspectiva de la libre competencia. La gran pregunta, ¿podría implementarse en Chile este sistema? Primero, requeriríamos un acuerdo político, eso es evidente para cualquier norma, ¿no es cierto? Suponen también recursos, y en esto no quiero que se espante nadie, ya sabemos, ya el fiscal decía que tenemos recursos limitados en este país, más limitados después del tema del terremoto. Pero aquí tengo buenas noticias, yo considero que son buenas noticias, por lo menos. Países como Inglaterra, empezaron su proceso de revisión normativa con dos personas trabajando en la OFT, la Autoridad de la Competencia. Hoy día Inglaterra tiene un sistema fabuloso, digamos, que es un organismo aparte, un sistema de impacto regulatorio que mide muchas otras cosas, unos informes empíricos excelentes contra pruebas de todo tipo de econométricas, etcétera, pero partió con dos personas de la OFT. Entonces esto se puede partir con recursos bajos. Se pueden elegir algunas normas, incluso al azar, como lo está haciendo hoy día México, con el apoyo, además, de la OCDE. Supone también determinar la etapa legislativa en la cual se va a llevar a cabo este proceso de revisión. Internacionalmente se dice que mientras antes, mejor. O sea, este proceso de revisión legislativa debiera llevarse a efecto donde se origina la norma, donde tiene la iniciativa la norma legal, ya sea en la subtel, ya sea en un ministerio, o sea en cualquier otro tipo de instancia en nuestro país. Una vez entonces que se inicie la norma, el ministerio respectivo, por ejemplo, supongamos el ministerio de Economía, tendría que responder las preguntas de la OCDE. Si alguna de las respuestas a las preguntas de la OCDE es afirmativa, ¿qué pasa? Ahí ya se acaba la capacidad de ese ministerio para responder las preguntas más específicas de libre competencia. ¿No es cierto? Porque no son especialistas en libre competencia. Sí en muchas otras cosas, pero no en libre competencia. Entonces habría que crear un diseño institucional que permitiera que eso se derivara a la Fiscalía Nacional Económica, en mi personal opinión, por supuesto, nuevamente. Y la Fiscalía Nacional Económica debería haber un proceso, abrir un proceso de consulta pública. Y como lo ha hecho muchas veces, el tribunal ya lo ha hecho muchas veces con los autos acordados de la Fiscalía, ha abierto procesos de consulta pública para sus propias directrices. Entonces esto es algo que en materia libre competencia pienso que estamos muy avanzados en el tema de consulta pública, como no pasa en otros sectores de nuestra economía. De consulta pública, para que todos los interesados, Entel, Nextel, centros académicos, podamos dar una opinión. Y después de eso entonces la Fiscalía emitir un informe que tenga tanto su opinión como también la opinión de todos los otros actores del mercado. Devolvérselo entonces al señor que está acá, perdón, al señor que está acá, que es el Ministerio, ¿no es cierto? Y ahí entonces pasar a propiamente proponer o tramitar la legislación en caso que sea una ley o la regulación, si es de la potestad reglamentaria, etc. Evidentemente todo esto es muy básico. Yo lo que quiero dejarles hoy día solamente planteado es la idea de que llevamos más de cinco años haciendo estas jornadas, cada vez incrementa más el número de personas que vienen y en definitiva tenemos que ir más allá del Tribunal, la Fiscalía, la Corte Suprema, porque están todos cumpliendo un rol que hace cinco años ya no hubiéramos podido proponer esto, era así una locura probablemente. Pero hemos avanzado mucho en esa materia. Entonces tenemos que irnos a otros temas. Entonces quiero dejarles a ustedes planteados en la retina, nosotros como centro vamos a seguir trabajando en este tema, la posibilidad de ampliar y generar una revisión de normas en Chile desde la perspectiva de la libre competencia. Eso, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos